¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Y continuamos en resumen latinoamericano y decirles que en el marco de la segunda asamblea continental de Movimiento Social Alba, estuvimos con el vocero de Marcha Patriótica de Colombia, David Flores, con el que hablamos, por supuesto, de cómo está la situación de este proceso de paz al que se le ponen tantos palos en la rueda continuamente y nos dio una información exhaustiva sobre cómo va a ser de aquí en más el desarrollo de este proceso, qué va a pasar con la FARC y también qué va a pasar con el Ejército de Liberación Nacional. Vamos a escuchar y ver a David Flores. Bueno, esto es evidentemente una reacción de los sectores que siempre se han opuesto a la paz, los sectores militaristas, de la tifundia y del narcotráfico en Colombia, que intentan, a través del asesinato de los liderazgos sociales y especialmente la Marcha Patriótica, afectar el proceso de paz y afectar la implementación de este. Aún así, nosotros creemos que el acuerdo establece una serie de elementos supremamente importantes para la sociedad colombiana en términos de la reforma rural integral, de la democracia, y de la participación política, de poder reparar efectivamente a las víctimas y en esa perspectiva tenemos una valoración muy positiva de lo que puede venir de aquí en adelante con la participación, por supuesto, del conjunto de la sociedad colombiana. Evidentemente hay modificaciones en el acuerdo, no se puede pensar que después de la derrota del plebiscito no iba a haber consecuencias y este es un nuevo acuerdo que intenta recoger un mayor consenso nacional. En ese sentido hay 75 nuevos elementos, pero en nuestro criterio los elementos esenciales y la estructura vertebral del acuerdo de paz se mantiene y sigue respondiendo a los elementos que han originado el conflicto y sigue planteando transformaciones muy importantes para la sociedad colombiana. Por ejemplo, en el punto de reforma rural integral se siguen afectando 10 millones de hectáreas, 3 millones a través de un banco de tierra, 7 millones a partir del reconocimiento de la propiedad del campesinado. La jurisdicción especial de paz, que es la que se va a encargar de que en Colombia no hay impunidad y que todos conozcamos la verdad y que se reparen las víctimas, va a permanecer. La estructura que amplía las posibilidades de participación política en Colombia en lo sustancial se mantiene. Entonces nosotros creemos que los pilares del acuerdo están allí, aunque evidentemente hay unas transformaciones que fueron producto de la derrota del no y que intentan recoger unos sectores que no estuvieron inicialmente de acuerdo con lo que se acordó en un primer momento. Eso sigue tal cual como se había planteado en el acuerdo inicial. Hay una amnistía, hay un indulto lo más amplio posible en términos de los delitos políticos y de los delitos conexos. Y se da, digamos, los delitos que no sean amnistiables a través del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, los que van a ser juzgados por los tribunales de la jurisdicción especial de paz. La ley de amnistía va a ser la primera ley que se va a presentar en el Congreso esta semana que viene. Así que podemos estar hablando de que muy prontamente van a salir un número muy importante, no solamente de guerrilleros de las cárceles, sino de integrantes del movimiento social que fueron acusados falsamente de pertenecer a las FARC. Estaríamos hablando fácilmente de un mes aproximadamente. Ha hecho una serie de acciones, digamos, encaminadas a demostrar que van ese camino. No ha activado artefactos explosivos, pero en el protocolo que se ha pactado es a partir de la definición del día D, que fue esta semana que está terminando, los 30 primeros días después del día D es que se entrega la primera cantidad de armas hasta que después de 150 días termina por entregar todo su material armado. Bueno, hay dos momentos. El primer momento es antes de que se completen estos 150 días, las FARC tiene el derecho a delegar tres voceros en la Cámara de Representantes y en el Senado, el Congreso en Colombia es bicameral, que no sean de las FARC, ¿cierto? Para que lo represente en las leyes que tengan relación con el proceso de paz. Una vez pasen estos 150 días y dejen las armas y en las elecciones del 2018 van a tener la posibilidad de participar a Senado y Cámara y si no obtienen una votación que les dé para un número mayor de cinco senadores y cinco representantes a la Cámara, mínimamente van a tener esto. Es decir, que las FARC en la próxima legislatura van a tener mínimamente cinco senadores y cinco representantes a la Cámara de sus filas o a quien ellos decidan delegarlo a través de su nuevo movimiento político. ¿Esto más se agregaría a que si hay un proceso electoral de unidad de la izquierda? Ah, por supuesto, sería adicional. 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 Esto sería el mínimo. El acuerdo de paz en el punto del fin del conflicto trae unas herramientas que a nuestro juicio son muy precisas para desactivar el fenómeno paramilitar. Se plantea la creación de una fiscalía especializada con herramientas suficientes y fuertes para poder perseguir este fenómeno porque en buena medida, digamos, gran parte de esto es la impunidad. Es decir, hay unas estructuras políticas y económicas que operan detrás del paramilitarismo desde hace muchísimos años que nunca han sido perseguidas judicialmente y nunca han sido condenadas. En segundo lugar, la creación de un cuerpo élite de persecución armada a este fenómeno conformada a través de integrantes de las Fuerzas Armadas colombianas que no estén implicados en escándalos por derechos humanos, que tengan, digamos, unos currículos y unas hojas de vida lo suficientemente pulcras que le permitan dar confianza a las organizaciones defensoras de derechos humanos y en general, digamos, a la sociedad. En tercer lugar, se crea un Consejo de Garantías y de Seguridad en la cual las organizaciones sociales, por ejemplo, como Marcha Patriótica, las ONGs históricas en Colombia van a tener asiento en un espacio, en este Consejo, que va a definir la política pública y le va a hacer seguimiento al control de estos acuerdos. Y por último, se plantea también la promoción de un pacto político nacional que impulse el deslindamiento definitivo de las armas y la política, ¿cierto? Y que promueva una serie de pactos locales con escenarios o con expresiones de esta naturaleza. Ahí, digamos, hay unas herramientas que consideramos nosotros concretas, efectivas, pero que por supuesto se tiene que articular con la acción integral del Estado y también de las organizaciones sociales en seguir denunciando, documentando este fenómeno que como bien se dice, no es solamente en Colombia, sino que tiene una expresión continental. No, sin lugar a dudas, el uribismo hoy es un actor fundamental de la política, eso no se puede desconocer, pero también analizado en la historia reciente del país, va en declive. Si miramos las votaciones que históricamente logró tener el uribismo, lograr poner como centro político la guerra y no la paz, como en este momento está, los virus del lenguaje o las modificaciones del discurso que el mismo uribismo ha tenido que desarrollar, pues así lo demuestra. Sin embargo, hay que decir que es muy importante para los sectores que apoyamos la paz ganar las elecciones del 2018, ganar las elecciones parlamentarias y ganar las elecciones presidenciales, porque lo cierto es que si hay un triunfo electoral del uribismo, hay un grave riesgo de que estos acuerdos sean seriamente afectados por esa realidad política. ¿No están blindados? Pueden estar blindados, es decir, pueden estar blindados constitucionalmente, legalmente, pero si la realidad política cambia, eso es algo que puede modificar. Nosotros vamos a centrarnos fundamentalmente en dos cosas. Uno, la implementación de los acuerdos, a cómo toda nuestra capacidad organizativa va en función de hacer realidad lo que está plasmado en ese documento. Todas nuestras organizaciones, por ejemplo, campesinas apostadas al punto de reforma rural integral, por ejemplo, las de derechos humanos al punto de víctimas, y así cada una, digamos, a través de un plan concreto y efectivo. Y por supuesto, a preparar las elecciones de 2018, especialmente en unas nuevas circunscripciones que trae el acuerdo, que son las circunscripciones especiales de paz, que son para las zonas afectadas por el conflicto, que es donde nosotros tenemos nuestra principal presencia política y organizativa, pero también ayudando a la conformación de una propuesta política de unidad y de convergencia que le plantea al país, una opción a las presidenciales y al Congreso, que le plantea la posibilidad de darle continuidad a la paz. Bueno, efectivamente, una de las prioridades como marcha patriótica es que se logre consolidar el proceso de paz con el gobierno nacional y el ELN. Nosotros hemos planteado desde el principio que en Colombia realmente lo que debe existir es un solo proceso de paz con dos mesas de conversación, y en la perspectiva de una paz completa es indispensable que efectivamente este proceso no solamente se instale públicamente, sino que llegue a un feliz término. Bueno, sin lugar a dudas es un tema que genera mucha incertidumbre y temor, porque indudablemente los Estados Unidos son uno de los actores claves del conflicto armado colombiano, y su posición en un sentido o en otro es determinante para la paz o la guerra. Había una política del Departamento de Estado en respaldar el proceso de paz en Colombia y desarrollar una serie de pasos que así lo evidenciaran y lo facilitaran. Creo que el hecho de llegar tan rápido a un nuevo acuerdo entre las FARC y el gobierno nacional y intentar implementar lo más rápido posible, se debe ciertamente a un temor de lo que va a implicar el gobierno Trump. Nosotros esperamos que no haya una modificación ostensible en este tema y que ciertamente la fuerza de la sociedad colombiana también sea tal que permita que esa política norteamericana que en este momento respalda la paz en Colombia se haga valer. Lo que se ha dado a conocer a la opinión pública es que ha sido tema permanente de conversación con el delegado de los Estados Unidos en la mesa, el señor Bernie Aramson, y que han intentado avanzar en ese sentido. Lo que se conoce hasta el día de hoy es que ha tenido repercusiones en las condiciones de reclusión, es decir, ha mejorado las condiciones de reclusión, hoy Simón Trinidad tiene la posibilidad de tener visitas, tener una serie de elementos que antes no tenía, y hay un pulso político porque antes de que termine la administración Obama pueda generársele el indulto especialmente a Simón Trinidad, ya que en el caso de Iván Vargas y de Sonia están muy próximos a terminar su condena y poder salir en libertad. Bueno, creo que es un mensaje de esperanza con responsabilidad. Por supuesto que hay unas dudas legítimas por lo que ha sucedido en el pasado, pero estamos ante una oportunidad histórica y corresponde a la comunidad también internacional de ayudar a garantizar que eso efectivamente no se repita y que no caigamos en un ciclo de 50 años más de violencia. Ciertamente la valoración de nosotros es que hay unos elementos ciertos y reales para esperanzarse, no solamente con el acuerdo, sino con una serie de fenómenos que vienen presentándose en la sociedad colombiana y eso requiere el respaldo comprometido de los argentinos, de los cubanos, de los venezolanos, de los uruguayos, de los peruanos y en general de América Latina. Y para los colombianos que tan, podemos decir que ha sido tan esquivo esto de la paz, que no la hemos conocido y que la mayoría de nuestras generaciones han vivido en la guerra, decirles que es momento de materializar esa esperanza, de materializar ese sueño de la paz y de que mucho se está haciendo para que ellos puedan regresar a Colombia, quienes se han ido por razones económicas, quienes se han ido por razones políticas, ya que la paz, creemos nosotros, si bien no es el fin de los conflictos ni de los problemas sociales en Colombia, sí creemos nosotros debe generar la oportunidad de discutir cómo debe ser un nuevo país y para eso es fundamental los millones de colombianos y colombianas que están hoy por fuera del país. ¡Gracias!